tales de mileto astrónomo y filósofo griego tales de mileto nació en el año 624 antes de cristo en mileto ciudad griega en la jonia hoy turquía hijo de examias y cleobulina la mayoría de los biógrafos los presentan como miembros de una familia distinguida que pudo tener orígenes fenicios relacionándolo con anasimandro su discípulo y con anasímenes discípulo de anasimandro denominándose a los tres como la escuela jónica o de mileto es el primero de los siete sabios de grecia reconocidos por su sabiduría práctica ya en su tiempo se le reconocieron sus conocimientos de astronomía tras predecir el eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo del año 585 diógenes laercio dijo que fue el primero que averiguó la carrera de un trópico a otro y el primero que comparando la magnitud del sol con la de la luna manifestó ser esta 700 veces menor que aquel como escriben algunos que fue el inventor de las estaciones del año y asignó a este 365 días se le reconoce por romper con el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo explicando la naturaleza y sus fenómenos mediante teorías e hipótesis es decir mediante la ciencia se dice que fue el primero en usar el razonamiento deductivo aplicado a la geometría como en el teorema de tales y también el primero a quien se le haya atribuido un descubrimiento matemático parece ser que fue el introductor de la geometría en grecia se cree que pudo haber viajado a egipto para recibir enseñanzas de los sacerdotes en donde pudo calcular la altura de una de sus pirámides tras dibujar en la arena un círculo con un radio igual a su estatura y situarse en el centro cuando la sombra tocó la circunferencia esto es cuando la longitud de la sombra era igual que la altura uno de sus ayudantes midió la sombra de la pirámide y de esta forma pudieron saber la altura de la misma ideando el teorema que llevaría su nombre el teorema de tales fue también el primero en la historia en interesarse por los imanes creyendo que la piedra implantada tenía alma porque el hierro se siente atraído por ellas por el magnetismo sostenía que el principio de todas las cosas es el agua de la que todo procede creía que la tierra era un disco circular plano que flotaba sobre el agua el mar universal sostenía el principio de que todo estaba en la materia animada viva que era impulsada por una fuerza interna de transformación cansado de burlas de sus ciudadanos ya que decían que era raro que siendo tan sabio no fuese igualmente rico se enriqueció especulando con el aceite sabiendo que iba a haber una buena cosecha de olivas tomó en arriendo todas las prensas que pudo encontrar monopolizando el mercado y luego las alquiló al precio que él puso y se hizo rico en un solo año tras esto vendió prensas y tierras y volvió a sus estudios eliminando al mismo tiempo las chanzas de que era objeto no dejó escritos y de lo que él se sabe procede de lo que se cuenta en la metafísica de aristóteles aristóteles entre otros lo consideraron como el primer filósofo en la tradición griega se dice que contrajo matrimonio y que tuvo un hijo pero también que nunca los tuvo y que adoptó a un sobrino tales de mileto falleció en el año 543 antes de cristo de insolación en haidín anatolia mientras contemplaba unos juegos olímpicos el tiempo Gracias.